Al joven que yo le canto razoné les voy a dar Era su pasión los corridos y canciones pa' variar Que se escuche hasta el cielo borraceando a de andar Muy alegre y enamorado lo heredó de su papá Su pasión las avionetas yo empecé de mero abajo Para subir poco a poco para llegar hasta el fin Subirme a mi perruquín era para mi alegría Y nadie se imaginaba perdería yo la vida Mi familia lo primero conmigo yo me lo llevo No hubo tiempo de despedirme para muchos fiel güero Me miraban muy tranquilo para todos mis amigos Por clave llevaba el veinte Y no crean que estoy ausente Lo que más extrañaré es mi tercia de reinas Me refiero a mis hijas ellas serán mis princesas Y mi esposa tan querida como tú no había dos Si apreteme demasiado te llevo en mi corazón Como extraño a mis compas y también a mis compares No se me pongan tristes como yo les dije en vida Si un día llego a faltar cuídeme a mi familia Pa' lo que pueda pasar no me vayan a olvidar Muy seguido amanecía con Don Julio del setenta Calaba grupos norteños mi delirio las avionetas Ese día perdí la vida yo los cuido desde arriba Nunca olviden mi presencia échense una a mi salud Ya me voy, ya me despido, se despide el compa veinte Siempre fui muy aguerrido, también un hombre muy fuerte Lo que más me ha pesado es dejar a mi familia Desde el cielo yo los veo, nos veremos algún día